Tu cultura, mi cultura Aló Don Sandro Don Juan Tobar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Juanito? Bien, ¿cómo estás? Gusto verlo Vengo a conocer su oficio No podía dejar de venir Usted es un gran músico Y hace arpa hace muchos años Aquí estoy cortando las claritas yo Las claritas de guitarra Pero se usan para las arpas Y se tienen que cortar Porque el clarijero no es derecho Es con curvas Entonces hay que cortarlas cada una Para que vayan tomando la curva En el clarijero ¿Trabajamos aquí o no? ¿Trabajamos? Digo yo, ya me estoy incluyendo Porque yo ahora Tengo que hacer unas cosas allá adentro Y pasemos para allá ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás haciendo algo? Aquí tengo marcado Tengo que cortar el clarijero Ya ¿Cuántas partes tiene un arpa? Tiene varias partes Pero las tres partes importantes Que se juntan Son la caja Que es la que da la sonoridad Está el mástil este Que afirma el clarijero Y está el clarijero ¿Y esto va hueco adentro o no? No Las arpas de concierto Son huecos las columnas Y usted está haciendo una arpa silena ahora Esta es el modelo paraguaya Porque me la pidieron así Por el clarijero Por la vuelta Por la vuelta Y la va a cortar Y la tengo que cortar Ya pues La firmo aquí Ya yo la digo Ya pues Como ya le dije Como se va cortando por la línea Un poquito más afuera Porque con la pulida Después se llega a la línea Ya Y como tenemos cortado ya Es para Perfecto Y llegamos acá Ayeramos a esto Y va dividido en el medio Ahí está Claro Y acá se le pone un sople ¿Y esto va pegado o...? No Y después aquí van los pasadores Ya Para que haga la división De las cuerdas Este es el clavijero El clavijero Ya Tenemos el clavijero Tenemos el mástil El mástil Este se hace Torneado En el torno Perfecto ¿Y esto iría así? Claro Aquí No Esta es la punta Que va metida acá Ya Y esa parte va en la caja Esa otra punta Que sería ¿Esta es la caja? Esa es la caja Entonces Iría metida En ese hoyito Y Y abajo Iría ahí Entonces Esto estaría prácticamente listo Sí Esa caja ya está Como Para pulirla bien Nomás Y ponerle Hacerle los orificios aquí Para Que Ponerle las cuerdas Que salen de ahí La materia prima En la madera ¿Qué madera es? Ya Aquí yo Las maderas que son buenas conductoras del sonido Aquí en Chile Es el nogal El alerce Y Quizás frutos ¿Cuánto se llama? El avellano Ya ¿Cuánto se demora en hacer un arpa? Miren Esto es Más o menos Se demora uno Medio mes 15 días Todo artesanal Todo artesanal ¿Cuántas arpas has hecho? Creo que en todo lo que he hecho Unas 10 Ya Porque Yo no hago así Como para vender libros Sino que me mandan a hacer Sí Oiga ¿Qué está sonando? Esa es la tetera Que está en la cocina leña Vamos a tomar un cafecito Buena cocina Me parece Oiga Sí Músico ¿Desde niño o para usted? Como a los 9 años empecé a aprender yo Veía a su familia A su mamá A su abuela Sí pues De familia De ahí los primeros aprendizajes ¿Hace cuánto estaba acá San Fernando usted? Del año 72 más o menos Del año 77 Me fui a vivir a Talca a estudiar Y después de ahí Volví a San Fernando Y me quedé trabajando acá Yo llevo 40 años trabajando en colegio ¿Le quedó claro el proceso del asunto del arpa? Sí pues Me estaba quedando súper claro Yo aquí me voy a ir un experto Vamos a verlo Vamos a verlo En resumen de todo lo que hemos visto Aquí tenemos todo Tenemos las patas Este es donde va firmado el mástil aquí en la caja Ya Tenemos el clavijero El clavijero Y aquí van las clavijas Van las clavijas en esto En esto Ya le explicamos cómo es Y estas son las cuerdas Tenemos una caja Que falta terminarla Tenemos el mástil Esta es la cinta Que son cintas que van ahí Con los pasadores Ya Acá tenemos las maderas De donde se utiliza Para la caja Y estos son unos palitos Que van por dentro Para firmar los esquineros Y al final llegamos Acá Que está terminado el arte Que también la elaboró usted También la hice yo Esta Y es de las mismas maderas Que nombramos delante Y aquí están puestas las cuerdas ya Las últimas son las de los bajos Que son estas Claro Pongámosle una entonadita entonces O don Juan Una instrucción de nuestra danza nacional Ya no más Oiga Ya se me iban las patitas Y ya ¿Qué bueno? ¿Toy que le hago una caja aquí? Le falta la pura china ¿O la vamos a buscar? ¿Cuál es el problema? Oiga Yo no puedo quedarme atras Pero Le voy a regalar una décima Pero Correcto Marchiguano de nacimiento Don Juan Tobar Cerón Profesor de profesión Con mucho conocimiento Lo hace con sentimiento El arpa sabe tocar También la sabe fabricar 50 años de historia Quedarán en la memoria Hombre Que sabe educar Don Juan Muchas gracias Muy amable Bonita la décima Yo le tengo un regalo Lo tengo por aquí Este regalo Con mucho cariño para usted Muchas gracias Para que me recuerde a mí Y a nuestro equipo Tu cultura Mi cultura Mostramos y vamos al rescate De nuestra identidad Y tradiciones culturales Y esto es parte de nuestra identidad Así que Don Juan Yo puedo ir a ver a su hermano A Don Pedro Porque quiero conocer un poco más De la montura Así que Correcto Oiga Y lo voy a volver a visitar Usted es un gran amigo Gracias por la visita Oiga Saludos a Miguel Lacha Y dígale Yo lo voy a tirar en la oreja Nos vemos Don Juan Chao Saludos a Miguel Lacha Dígale Un gran amigo